¿Te acuerdas de la peseta? Sí, sí, la pela, la rubia. Estaba la del agujero, sin agujero, dorada, plateada y también esas pequeñitas pequeñitas. En 2002 llegaron los euros y nos olvidamos de ella. Pero este año, el último en que las podrás cambiar, tiene una última misión, vencer al Alzheimer. En la Fundación Pascual Maragall estamos recaudando todas las pesetas que quedan para invertirlas en investigación. Así que tanto si las recuerdas como si no, dona. Y si no tienes, dona en euros, que también vale. Pero dona. ¡Gracias!